Dos almas Que en el mundo había unido Dios Dos almas que se amaban Eso éramos tú y yo Por la sangrante herida De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como jamás se vio Un día en el camino Que cruzaban nuestras almas Surgió una sombra de odio Que nos separó a los dos Y desde aquel instante Mejor fuera a morir Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Un día en el camino Que cruzaban nuestras almas Surgió una sombra de odio Que nos separó a los dos Y desde aquel instante Mejor fuera a morir Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Ni cerca ni distante Gracias.